Tengo una debilidad, ay que calamidad Mi vida es un disgusto Tengo una debilidad, no sé qué pasará Ya no me doy el gusto Pero qué calamidad, vergüenza ya me da Las cosas que me pasan Ay, yo no sé qué voy a hacer O me curo de ese mal O me voy a enloquecer Tengo, tengo, tengo Tengo una debilidad Tú lo sabes muy bien Estás muy enterado Tengo una debilidad No lo puedo ocultar Lo llevo en mi mirada Y esta gran debilidad Será lo que será Por mucho o por nada Tengo una debilidad Tengo una debilidad O me curo de ese mal O me voy a enloquecer Ay, tengo una debilidad Suavito papá Tengo una debilidad Tengo una debilidad Ay, que calamidad Mi vida es un disgusto Tengo una debilidad No sé qué pasará Ya no me doy el gusto Pero qué calamidad Vergüenza ya me da Las cosas que me pasan Ay, yo no sé qué voy a hacer O me curo de ese mal O me voy a enloquecer Tengo, tengo, tengo Tengo una debilidad Tú lo sabes muy bien Estás muy enterado Tengo una debilidad No lo puedo ocultar Lo llevo en mi mirada Y esta gran debilidad Y esta gran debilidad Será lo que será Por mucho o por nada Tengo una debilidad O me curo de ese mal O me voy a enloquecer Tengo una debilidad Espacio Sonora Espacio Sonora Ay, tengo una debilidad 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 Ay, tengo una debilidad